Hoy yo estoy en función, estamos trabajando en equipo para tratar de buscar una reelección, tratar de una banca, de trabajar en conjunto con este equipo, porque la verdad que somos un equipo de trabajo y ojalá que podamos hacerlo mejor para Puerto Rico, que eso es lo que buscamos siempre. Nosotros queremos aclarar un poquito también de que venimos trabajando en política desde el 2015, donde entra Hugo Wolfar como concejal. En el 2017, del mismo espacio, entra Javier Techeira, quien le habla. Y la verdad que venimos siempre comprometidos con la gente. No he parado de caminar nunca. Yo quiero transmitirle a la gente de Puerto Rico que siempre hemos trabajado en conjunto con los intendentes. Lo hemos hecho en su momento cuando Federico Neis fue intendente, le dimos gobernabilidad, acompañamos todas las cosas que creíamos que era conveniente. Y hoy así mismo lo venimos haciendo con el nuevo intendente. Y lo vamos a seguir haciendo siempre porque es la forma que tenemos de trabajo. Siempre buscando el único beneficio para la gente de Puerto Rico, para los vecinos de Puerto Rico. Mi participación en este espacio político nuevamente formando parte de una lista me conlleva a seguir luchando por los agricultores y en especial por los productores de Puerto Rico, donde desde el Consejo General de un espacio de escucha donde estos productores puedan expresar sus necesidades, sus inquietudes, sus problemáticas y con eso llevar al Consejo y trabajar propuestas para apoyarlos y que tengan mayores producción y producir mejor. Particularmente yo desde el trabajo que vengo realizando en el ámbito privado, integrando comisiones barriales, la Cámara de Comercio, hace un par de semanas integrado al equipo de trabajo del Ministro de Industria, Nicolás Trevisán, con la mirada siempre puesta en trabajar para fortalecer a las empresas de Puerto Rico, de todo Misiones, fortalecer las empresas, generar empleo y trabajar en pos del bien de la comunidad. Así que acá nos tienen una vez más presentando nuestro proyecto, nuestra alternativa hacia la ciudadanía de Puerto Rico y pidiéndolos que nos acompañen el 6 de junio. Creo que es una oportunidad que se me ha dado, muy importante, interesante, porque veo que es la posibilidad de, o sea, dentro de la política, poder participar de proyectos, atender a propuestas y solucionar justamente problemas o situaciones que presenta la comunidad. Estar hoy acá o estar en el equipo que nos tocó formar es muy importante para mí, es muy importante que todo lo que las personas que estamos acá, que todo lo que dijeron se cumpla y me voy a asegurar de eso también, de ser la persona del come coco, que insista, que persevere y salir un poco también de la parte formal y decir, che, tenemos que ver esto, tenemos que hacer esto y volver a estas notas. Es muy importante eso, es muy importante siempre tener presente lo que las personas decidieron, las personas eligieron, que es la representación sobre todas las cosas. Mi ganas de involucrarme en la política y agradecerle públicamente a Javier Techeira por involucrarme en su equipo es aportar nuevas ideas, nuevas energías, de que el joven debe estar representado en todas las listas y sobre todo en el consejo, que el joven necesita tener la voz o debe tener la voz dentro de lo que es el consejo. Y bueno, ese es mi objetivo principal, es que ellos se sientan representados y darle todas las herramientas que estén dentro de nuestro alcance para que ellos puedan llegar a cumplir sus objetivos. Expresamos nuestro compromiso de trabajo y apertura para ir sellando la grieta que desde la política contagió al vecino de Puerto Rico. Y como siempre, lo mejor es demostrar con el ejemplo. Podemos con orgullo ofrecer al electorado un sublema y equipo de trabajo que está conformado por no menos de tres grupos o espacios, concentrándonos en las coincidencias y dejando de lado las diferencias para sumar todos nuestros esfuerzos en una labor que redunde en beneficios para nuestros pueblos y vecinos. Una vez más, le pedimos que sigan confiando en nosotros y que acompañen con su voto. Gracias. Gracias. Gracias.